Buen día, soy Ináxio Amatos, tengo 45 años, pinto desde hace más o menos 25 años y bueno, he seleccionado para este concurso un cuadro de las denominadas tramas que lleva como título Trama Azul las tramas las vengo realizando desde 2009 a partir de Olio Pastel son cuadros de formato más o menos mediano o pequeño que bueno, en los cuales se caracteriza por un entrelazamiento bastante grande de las líneas como dicen algunos conocidos míos y como yo opino también con un orden en el caos, más que nada digamos en una sensación de infinito y bueno, más que nada marcan, muestran al igual que la pintura mía en general la experiencia del color y el color en sí mismo y también mi espiritualidad y también al mismo tiempo expresan pueden tener diferentes intuaciones como textiles que pueden ser textiles, orgánicas elementos naturales, neuronales, etc.